¡Hola chicos y chicas, mamis y papis! Mi nombre es Valentina y hoy estamos en un nuevo capítulo de Zureño Kids Y hoy nuestros amigos de Wadis, poetería, nos trajeron esto ¡A ver qué será! Una moneda brillante, creo que esto, miren, la tengo que poner acá, mojarla y sale ¡Ah! ¡Un robot! A ver, le quiero sacar casquitos Hay tres más cosas Miren ¡Hay algo! ¡Miren! ¡Traen ropita! ¡Sí! ¡Miren! ¡Está linda! ¡Miren! Tiene las medias negras con ratitas blancas Tiene como un shortito negro Que sí, creo Y ahí tiene el ron amarillo ¡Miren! ¡Hay más zapatitos! Son muy chiquititos Y este es un pantalón que es todo negro Y tiene celeste, violeta, como violeta, rosita Y ahí acá tiene amarillo y nada más Ya tenemos la muñeca armada Y ahora ¡Una muñeca super cute! ¡Una muñeca super cute! ¡Miren! ¡Una mamadera! ¡Ay, qué linda! ¡Miren! ¡Miren un chupetito! ¡Miren un chupetito! ¡Miren! Tienen brisitos Tiene récolita Para que mienterense Y para que mienten No tiene rosa ¡No! Vamos a poner el chupete a ver qué hace ¿Y saben qué? Gabi tiene tres amigas más Y acá está Se llama Sisi Y esta se llama Kala Y esta se llama Sofi Esta tiene un cosito de color Me gusta porque todas tienen corazones Miren, acá esa es Sofi Tiene su chupetito Y también cada una tiene antifaz en color Esta rosa, esta violeta Esta rosa No, sí, esta rosa y también rosa Esta violeta y esta como, no sé Sí, es como un azul Espero que les haya gustado El video de Azuleño Kids Para seguir descubriendo juguetes De Guadijuguetería ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.